En el segundo libro de Reyes capítulo 23 Yo quiero leer dos versos y te voy a decir por qué los quiero leer ahora Pero dice así en el verso 16 Segunda de Reyes 23, 16 dice Y se volvió Josías Y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte Envió y sacó los huesos de los sepulcros Los quemó sobre el altar para contaminarlo Conforme a la palabra que Jehová había profetizado El varón de Dios, el cual había anunciado esto Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro Del varón de Dios que vino de Judá Y profetizó estas cosas que tú has hecho Sobre el altar de Betel, amén y amén Ahora voy a tratar de explicárselos Y todo el contexto Y el segundo pasaje, segunda carta a los Corintios capítulo 1 Y verso 18 Más como Dios es fiel Dí conmigo Dios es fiel Todo el que cree, dile Dios es fiel Dice, más como Dios es fiel Nuestra palabra a vosotros no es sí y no Porque el Hijo de Dios, Jesucristo Que entre vosotros ha sido predicado por nosotros Por Silvano y Timoteo Por mí, Silvano y Timoteo No ha sido sí y no Más ha sido sí en Él Porque todas las promesas de Dios Son en Él sí y en Él amén Por medio de nosotros para la gloria de Dios Amén, amén Aleluya Mas como Dios es fiel Dí conmigo Dios es fiel Ahora si lo estoy oyendo a toda la iglesia Dilo conmigo Dios es fiel Una vez más Dios es fiel Entonces Pablo dice como Dios es fiel Nuestra palabra a vosotros no es sí y no Sino que todas las promesas de Dios En Él son sí y amén por medio de nosotros Como Dios es fiel Todas las promesas de Dios son en Él Sí y amén Aleluya, aleluya Esta semana Esta semana estaba Leyendo Este pasaje del segundo libro de Reyes En mi tiempo con el Señor Y saltó a mí la porción que acabo de leerles de Corintios Que Dios es fiel y todas sus promesas son en Él Sí y amén Lo que Dios dice Aunque a nosotros se nos olvide A Dios no se le olvida Y si Él lo promete Él lo va a cumplir También si Él lo decreta Él lo va a hacer Lo que Dios dice Así es Dí conmigo así es Así es Así que leer esta escritura Del Rey Josías Entrando En el territorio de Betel Y destruyendo un altar Cumpliendo una profecía Entonces yo recordé Dios es fiel Lo que Él dice Él hace Dí conmigo Lo que Él dice Él hace Ahora voy a contarles Ahora sí toda la historia De ese pasaje La historia de Israel Como nación Es así Dios ungió A Saúl como Rey Y gobernó 40 años Pero le falló a Dios Y Dios levanta Alguien desconocido Un niño llamado David Y cuando lo pone En el reino Gobierna por 40 años Y Dios fue conmovido Por el corazón de David Y le prometió Que su casa Estaría reinando Para siempre De su descendencia Le habló Que vendría el Cristo Luego muere David Y sube el hijo De David Conforme Dios Lo había dicho Salomón Y gobierna 40 años Pero Él al final De su gobierno Empieza a traer Los ídolos De las naciones Y Dios se enoja Con Él Y le Le anuncia Que va a partir Su reino Y que solamente Le van a quedar Dos tribus Y muere Salomón Y sube su hijo Roboán Y Roboán En su gobierno Se parte el reino Y quedan Diez naciones Que es lo que se conoce En el tiempo De los reyes Israel Y dos naciones Que es lo que se conoce Como Judá Y cuando hablamos De los judíos O de los reyes De Judá Estamos hablando De esas dos naciones Donde estaba La descendencia De David En las diez naciones Dios escoge A un siervo Llamado Jeroboán Y le dice Jeroboán Si tú eres fiel Tu descendencia También va a reinar Para siempre Y le hace promesas Pero apenas sube Jeroboán Él hace todo Lo contrario Hace un altar En Betel Y hace Becerros de oro Y dice Israel Estos son Tus dioses Que te libraron Una gran mentira Y empieza A poner sacerdotes Quita los levitas Que son la gente De Dios Los quita Y toma gente Del pueblo Cualquiera Del pueblo Y lo pone A ser sacerdote Gente que no fue Llamada por Dios Los puso En el ministerio Y ofrecían En ese altar Todas las abominaciones Entonces Dios Envía Un profeta Desde Judá Y viene A la casa Al lugar Donde Jeroboán Estaba haciendo Los sacrificios En el altar De Betel Y clama Profetizando Altar Altar Así Ha dicho Jehová He aquí Que a la casa De David Nacerá Un hijo Llamado Josías El cual Sacrificará Sobre ti A los sacerdotes De los lugares Altos Que queman Sobre ti Incienso Y sobre ti Quemarán Huesos De hombres El profeta Se fue Maldijo Dios Un altar Que no había Ordenado El levantar Y viene Y viene Entonces La historia De los reyes De Israel Aunque me estoy Prolongando En mi introducción Para ti Es muy importante Entender lo Que quiero decir Esta mañana Por el espíritu Lo siento Dios dice Algo Y lo hace Jeroboán Reino 22 años Y murió Y Dios Estaba Irado Con él Y prometió Arrasar Su descendencia Porque no Obedeció Como Dios Le dijo Así que Cuando sube El rey Nadab Le hacen Una Una Conspiración Y sube El rey Baza Mata A Nabat El hijo Nadab El hijo De Jeroboán Y sube Este rey Baza Y reina 24 años Y después De Baza Viene A Ela Y después Viene Ela Dos años Y le hacen Una conspiración Alguien que se llama Simri Pero no tuvo La suficiente Fuerza Para sostener El reino Y se levanta El general De Baza Que se llamaba Omri Él Y viene Y reina Sobre Israel 12 años Y luego Sube su hijo El rey Acap Ustedes habrán Oído hablar Muchas veces De Acap Acap El rey De Israel Que fue Perverso El que más Mal hizo De todos Y Dios Dijo Voy a raer La descendencia De Acap Como lo hice Con la de Jeroboán Y aunque Acap Reina 22 años Sube Ocosía Su hijo Dos años Pero nunca Pudo reinar Porque apenas Subió Se cayó De una Ventana Y estuvo En una Cama Buscando Que alguien Fuera A Balsebú Dios De los Dios De los De los Sidonios A que le Preguntara Si él iba A vivir O no Y vino El profeta Elías Y le dijo Acaso No hay Dios En Israel Para que Consulten Los demonios No te Levantarás De la cama Sino que morirás Y murió A los dos Años Sin hijos Así que Él fue Quitado Del medio Y fue Puesto En lugar De él Joram Su otro Hijo Reinó 18 años Pero Dios Dijo que Iba a raer A Acap Y su Familia Y envía Jeú Ungido Por uno De los Profetas Enviado Por Eliseo Y Jeú Viene Y extermina La casa De Acap Todo eso Ha pasado Desde una Profecía El reino De Judá Sigue teniendo Los hijos De David Reinando Unos buenos Otros malos Pero esto es El reino De Israel Lleno de Conspiraciones Y el juicio De Dios Vino para La casa De Acap Jeú Arrasó Con todo El mundo Jezabel Todos los hijos De Acap Perecieron Y reinó Jeú Y Dios Le dijo Porque me Obedeciste Reinarán Cuatro Generaciones Tuyas Y Jeú Reina En Israel Y cuando Él muere Después de 28 años Sube Joacás Su hijo 17 años Luego Joás Su nieto Reina 16 años Luego Jeroboán Segundo Reina 41 años Y cuando Ya sube Zacarías En el quinto Pero el Señor Dijo Cuatro generaciones Lo derroca Alguien Que no tuvo La fuerza Para sostener El reino Si no duró Un mes Se llamó Salúm Y se levantó Uno perverso Mahalame Reino Diez años Luego su hijo Pecaía Dos años Luego su hijo Peca 20 años Y ahí Hay una Conspiración Y sube Oseas Y Dios No soportó Más a Israel Y lo llevó Cautivo A todos A Asiria Se acabó Israel Hasta el día De hoy 40 años Perdón 9 años Este Oseas Y Dios Arrasó Y la tierra Quedó En manos De los Asirios Mientras El reino De Judá Subía En la fe Bajaban La fe Dios Estaba Enojado Cuando vino El rey Manasés Que fue El más Perverso Dios También Quiso Raer A Judá Luego vino Su hijo Que duró Dos años Y luego Viene El rey Josías Del pasaje Josías Tenía Ocho Años Y él Tuvo Temor De Dios Y quiso Obedecer A Dios Y lo hizo Por 10 Años Y un día Le dijo A los Sacerdotes Limpia En la casa De Jehová Yo voy A adorar A Dios Cuando la Limpiaron Encontraron La Biblia Encontraron Las escrituras Las desempolvaron Se las Llevaron A Josías Josías Empezó A leerla Y cuando Leyó Entendió La maldad Que había Hecho Su pueblo Y rasgó Las vestiduras Y dijo Yo voy A servir A Jehová Con todo Mi corazón Y comenzó A derribar Los ídolos Que tenía Judá Las imágenes De acera Las imágenes De Baal Las imágenes De San Dios De San Dios Moloch Donde ofrecían Los niños Se metió En la casa De Jehová Y la limpió Estaba llena De ídolos Y de inmundicia Y corrió Recorrió Todo el país Limpiándolo Y se metió En el territorio De Israel Y vino Hasta Betel Y vio Al altar Y cogió A estos sacerdotes Y los que Movimos En ese altar Desenterró Los sepulcros De los sacerdotes Y vino Y profanó El altar Con la ceniza Maldiciendo eso Y de pronto Encuentra un sepulcro Y dijo ¿Qué es esto? Dijo Esto es En los huesos Del profeta De Judá Que hace Muchísimos Años Dijo Levantaré De la casa De Josías De la casa De David A uno llamado Josías Él quemará Huesos Y profanará El altar De Betel Aleluya Lo que Dios Dice Pasan reyes Y reyes Pero Dios Lo va a cumplir Aleluya 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 Dios lo va a cumplir Dios lo va a cumplir Así ha dicho Jehová Altar Altar De la casa De David Levantaré A uno llamado Josías Quemará Sobre ti A los sacerdotes Y lo profanará Con la ceniza El huevo De los huesos De los que ofrecieron En este altar Dios dice algo Y Dios Lo cumple Dios Lo cumple Dios Lo cumple Porque Dios Es fiel Las promesas Que Él hace Son Sí Sí y Amén Aleluya 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 Mostraré Y te la daré Y te la daré A ti Y a tu descendencia Para siempre Y los saca De Ur De los caldedos Y se quedan Arán temblando Y dice Y dice no Ven Y Él va A Canaán Y le dice Esa tierra Te la daré A ti Y a tu descendencia Abraham muere Como forastero En esa tierra Luego Su hijo Isaac Su descendencia Muere como Forastero En la tierra De Canaán Y luego Su hijo Jacob Y luego Jacob Tiene doce hijos Y uno de ellos Es vendido Como esclavo A Egipto Y Dios Lo hace Gobernador De Egipto José Y vino el hambre Sobre la tierra Y Jacob Y su familia Tuvo que refugiarse En Egipto Y ahí estuvieron Cuando lo recibió José Tenía 39 años A los 30 Subió a gobernar Siete años De abundancia A los dos años De hambre O sea los 39 años De José Se trae a Jacob Y su familia A Egipto Y vivieron ahí Felices Mientras estaban Protegidos por José 80 años Él vivió Hasta los 110 años 70 años Ahí protegidos Se amañaron Tanto Que se quedaron En Egipto Pasaron 430 años Y Faraón Decide Matar A este pueblo Matar Los hombres No dejar Que nazca Un hombre más Y Dios Y Dios Se levanta Y envía Plagas Juicio Y abre La puerta Y saca Este pueblo Lo saca Y lo trae Los hijos De Abraham Descendientes Hijos de Abraham De Isaac De Jacob Y Jacob Es Israel Por eso se llama Israel Y saca Los hijos De Israel Y los trae A donde los trae A Canaán No los lleva A la tierra De Moab No los lleva A Siria No los lleva A la tierra De los caldeos Los trae A Canaán ¿Por qué? Porque Dios Hizo una promesa Abraham A tu descendencia Le daré Esa tierra Para siempre Aleluya Porque Dios Es fiel Las promesas De él Son sí Y amén Vivieron Muchos años Ahí Les conté Como Israel Terminó En Asiria Para siempre Pero Judá Que era Descendencia De Abraham También Estaban En esa tierra Tiempos buenos Tiempos malos Hasta el último Rey De Judá Que fue perverso Dios entrega A los judíos Queman La tierra Y se los entrega Y lo llevan A Babilonia En Babilonia Están 70 años Porque Dios Dijo que el juicio Era 70 años Cuando Dios Dice algo Eso es A los 70 años Daniel dice Señor Son 70 años Y el Rey Ciro Hace un edicto Y ordena Que se puedan Devolver a su tierra ¿A dónde? A la tierra De Israel A Canaán Que es la tierra Que Dios le prometió Para siempre Porque Dios Es fiel Sus promesas Son sí Y amén Aleluya Aleluya Y ahí vivieron A pesar de la opresión De los gobiernos persas Del imperio griego Del imperio romano Hasta el año 70 Porque rechazaron a Jesús Dios se enojó Y los entregó Dispersos a las naciones Entraron los romanos Bajo el liderazgo Del general Tito Y sacaron a todos De Palestina Los echaron fuera Y por eso habla El dicho del judío Errante Andaban por el mundo Entero Casi dos mil años Dos mil años Quien se acuerda De su tierra Pero cuando Hitler Quiso matar Los judíos Y mató seis millones Y quería acabar Con esa raza Dios se acordó De la promesa Y Dios ordenó Y las naciones unidas La ONU Firmó un decreto Donde la tierra De Palestina Volvería a ser De la descendencia De Abraham No fue la ONU Es la promesa Del Dios mío Porque Dios Es fiel Aleluya Aleluya Esta mañana Vine con una palabra Dios me mandó Con una palabra A la iglesia Diles Las promesas De Dios Son confiables Aleluya Cristo volverá Y tú puedes decirlo Cristo vuelve Él lo prometió Aunque te estés muriendo Tú puedes decir Jesús dijo En la casa De mi padre Muchas mansiones hay Voy a preparar lugar Para vosotros Así que dile Yo tengo también Una mansión Porque las promesas De Dios Son confiables Aleluya Estás en un país Y hablo para aquí Para nosotros La historia De cada ciudad Y cada país Es diferente Pero las promesas De Dios Era que las puertas Del infierno No prevalecerían Ante la iglesia De Jesucristo En otras palabras El infierno No nos puede detener El infierno No nos puede detener Es la historia De la iglesia Cuántas veces Nos quiso destruir Nerón Ordenando la muerte De los cristianos Cuántas veces En Inglaterra María La malvada La perversa La asesina Cuántas veces En Francia Cuántas veces En toda Europa En Roma Salía la orden De Roma Para asesinar A los que se convertían A Cristo O a los que leían La Biblia De ahí Se crearon Los Estados Unidos Bajo un principio Una nación libre Para adorar No era libre Para hacer Lo que quisieran No se basó En la pornografía En la lujuria En el homosexualismo Se basó Libre para adorar A Dios Pero Colombia Cuando vinieron Los misioneros La orden De la religión Y la orden Del gobierno Es que no podían Entrar A Colombia Pero las puertas Del Hades No prevalecen Nuestros misioneros Consiguieron Entrada Al campo No podían Entrar A la ciudad Pero entraban Como ingenieros Agrónomos Como entidades De ayuda social Pregunta A la hermana Denise Es misionera En Colombia Como fueron Los inicios Y ella Seguramente Conoció A muchos Era prohibido Pero las puertas Del Hades No prevalecen Entraron En el campo Y Dios La guerra La usa Porque todas Las cosas Nos ayudan A bien La guerra La usó La guerra Que hay En nuestros Campos Que a veces Criticamos La guerra En Colombia Y la guerrilla Hizo que La gente Fuera desplazada Como asesinaban Les tocó salir Pero los creyentes Las iglesias Pequeñas En los campos Ellos Como huyeron Vinieron A esta ciudad De Bogotá Entraron En los barrios Más humildes Y ahí Empezaron Los grupos De oración Y las pequeñas Iglesias En nuestra ciudad En los barrios Más humildes Cuando yo Me convertí El dicho Que tenían Los ricos Y los gobernantes Es que El cristianismo Es para los De Ruana Para decir Que era la gente Campesina Y humilde Que bueno Porque para ellos Vino el evangelio Ahí comenzó Y aunque El gobierno Hace 50 años Dijo No en la ciudad Hoy es la iglesia Más grande Del mundo hispano Las puertas Del infierno No prevalecen Ante la iglesia De Jesucristo Aleluya Sus promesas Son sí Amén Por lo que De poco Me extrañaría Que el próximo Alcalde Sea de los nuestros Aleluya Aleluya El Señor El Señor dijo El que contra ti Conspire Delante de ti Caerá ¿Cuántos se han levantado Contra nosotros? ¿Te acuerdas Esa señora Que Nos demandó A la iglesia Y que nos persiguió Nos persiguió Luego como Nos abrazaba Allá en el mismo Juzgado ¿Te acuerdas El dueño De una De unas emisoras Aquí para no Decir nombres Que Decidió Reunió Su equipo Su staff Y les dijo Vamos a destruir Al pastor Ricardo Y la pastora Patricia Vamos a destruir La iglesia De adivamiento Y el día Que hizo la reunión Y tomó la decisión Esa tarde Lo secuestraron Seis meses Y como lo supe Porque el encargado Vino acá Y me dijo Aunque me secuestraron El jefe Yo voy a seguir Le dije Bueno Hazlo Lo metieron preso Dos años Me llamaba Desde la cárcel Para pedirme perdón Y llamaba aquí A la iglesia Para pedirle perdón A la pastora Cuando salió El secuestrado La primera Persona Las primeras personas Que él quería ver Apenas salió Al secuestro No fue a su esposa Y su familia Era a nosotros Ninguna arma Forjada contra ti Prosperará Porque Dios Es fiel Y las promesas De Dios Son en Jesucristo Si y amén Aleluya Aleluya Entienden esto Porque él dice Que las promesas De Dios Son en Jesucristo Amén Eso es lo que dice Aquí el apóstol Porque todas las promesas De Dios Son en él Si y en él Amén Porque el Hijo De Dios Jesucristo El cual entre vosotros Ha sido predicado Por nosotros No ha sido Si y no No cuando Dios Dice no es si Y al otro día No es si Porque todas las promesas De Dios Son en él Si y amén Que es lo que quiere decir Yo sé Que la palabra Amén Es que está hecho Que está garantizado Es algo digno De confianza Pero dice Que Jesús Es el amén Porque Jesús Es el amén De sus promesas La promesa Más grande A la raza humana Yo creo Es Génesis 3.15 Cuando pecó el hombre Dios prometió Que levantaría De la descendencia De la mujer Una Uno Que le pisaría La cabeza A Satanás Cada hombre Que nacía Era una amenaza Para el infierno Y era una esperanza Para los hombres Y pasaron Miles de años Hasta que vino Cristo Y cuando vino El Señor A esta tierra Era el cumplimiento De la promesa Y cuando Él fue a la cruz Derrotó A Satanás Todas las profecías Todas Desde el Génesis 3.15 Desde ahí Todo lo que Dios Profetizó A Abraham Lo que le profetizó A los israelitas Lo que profetizó A través de reyes Y profetas Acerca de Jesús Todas se cumplieron En Él Él es el amén De las promesas De Dios Él es el amén De las promesas De Dios Por eso Apocalipsis El Señor dice Yo soy el amén Aleluya Por eso Mi Dios Es fiel Y todo lo que promete En Él es sí Y amén Aleluya Él prometió Tiempos De oportunidades No es que Él lo va a hacer Es que está hecho Tú le puedes Prometer A tu esposa En el altar Que la vas a cuidar Hasta la vejez Pero tú no sabes Si llegarás A la vejez Tú le puedes Prometer al hijo Que cuando sea grande Le vas a llevar A ver el mar O vas a llevarlo A América O a Europa Tú no sabes Si lo vas a poder Tú quieres Pero cuando Dios Promete Es porque está hecho Y Él dijo Que este año El peor tiempo Se quería El mejor tiempo Aleluya Él dijo Vienen tiempos Fructíferos Él dijo Que estaría Con nosotros Si alguien Ha desmayado Por la prueba En la fe Levántate Y di Dios Es fiel Sus promesas Son sí Y amén Ven el que ha desmayado O el que está En la prueba Ven al altar Y dilo Dios Dios es fiel Dios es fiel Dios es fiel Aleluya 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 Es el Dios Que tú has creído Por eso viene Dirá porque viene Y hay tanta gente Porque Dios Está ahí Y yo quiero Donde Él está Porque Él es fiel Lo que Él dice Lo cumple Puedes estar En la última Fila Llorando Yo te digo Dios es fiel Y sus promesas Son en Jesucristo Sí Y amén Amén Él es el amén De nuestras promesas Él te la promete En el nombre de Jesús Te lo promete Y es tuyo Aleluya 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 Yo no te voy a decir Que lo que Él te prometió Lo está haciendo Que Él está preparándote La bendición Te mentiría Él no la está preparando Dios no está preparando Tu bendición Él ya la tiene hecha Ya está hecha Cuando Él dice Es porque está hecho Aleluya Aleluya Así que si Él dijo Tiempos mejores No es que vamos a ver Si vienen o no Él no es sí No Él es sí Y amén Está hecho Dí conmigo Está hecho Aleluya Aleluya Levanta tus manos A Él Quizá la noche Sea oscura Para ti Es muy probable Porque ahí es donde Nosotros vemos Pero cómo Dios Lo va a hacer Quizá como los discípulos Lloran cuando Cristo Fue a la tumba Pero no saben Que a los días De la resurrección Quizás estás en la prueba Y lloras Pero no sabes Que después de la aflicción Viene la mañana De la alegría Viene la mañana Tiempos mejores Para ti Tiempos mejores En la noche oscura En el día malo En el día malo Recordaré yo Tus promesas Recordaré yo Tus promesas Mis estanques serán llenos Me traerás Me traerás nuevas mañanas Mis estanques serán llenos Me traerás nuevas mañanas Aunque venga el día malo Aunque venga el día malo Oscuras nubes y temores Oscuras nubes y temores Tú quitarás mi enorme carga Tú quitarás mi enorme carga Y traerás tiempos mejores Jesús tú traerás tiempos mejores Aún en la noche oscura Señor En el día malo Señor Yo confiaré en tus promesas Yo confiaré en tus promesas No temeré las aflicciones Yo confiaré en tus promesas Señor No temeré las aflicciones Yo confiaré en tus promesas Me alcanzarán tus bendiciones Y gritaré yo tus verdades Si me alcanzarán tus bendiciones Yo gritaré yo tus verdades Aunque venga el día malo Aunque venga el día malo Oscuras nubes y temores Tus nubes y temores Tú quitarás mi enorme carga Tú quitarás mi enorme carga Y traerás mi enorme carga Y traerás tiempos mejores Aunque venga el día malo Oscuras nubes y temores Tú quitarás mi enorme carga Tú quitarás mi enorme carga Y traerás tiempos mejores Jesús tú traerás tiempos mejores Levanta tus manos a Él Y dile Señor Porque Dios es fiel Yo puedo confiar en tus promesas Dilo hoy lo sé Hoy lo entiendo ahora Que tus promesas son confiables Todo el que está en aflicción Levante sus manos a Él Y dile Señor Tus promesas son confiables Señor Tú eres fiel Dilo tú eres fiel Y mi día malo Lo volverás En el mejor día Mejores tiempos Digo amigo Tiempos mejores Tiempos mejores Tiempos mejores Tiempos mejores Jesús tú traerás Jesús tú traerás tiempos mejores Jesús tú traerás tiempos mejores Jesús tú traerás tiempos mejores Tiro conmigo Aunque venga el día malo Aunque venga el día malo Venga el día malo Oscuras nubes Oscuras nubes Oscuras nubes Oscuras nubes Y temores Tú quitarás mi enorme carga Tú quitarás mi enorme carga Y traerás tiempos mejores Y traerás tiempos mejores Y traerás tiempos mejores Y traerás tiempos mejores Jesús tú traerás tiempos mejores El día de hoy estamos vivos Y nos mantenemos y nos sostenemos Porque Él dijo Porque Él dijo hay sol Y porque Él dijo hay luna Y porque Él dijo hay cosecha en el campo Sin su mano no seríamos nada Sin sus promesas no seríamos nada Y si todo se ha cumplido Porque tienes temor por lo tuyo Por lo personal Porque te sientes como que nunca jamás va a llegar a ti La bendición de Dios Porque te sientes en derrota Si todas sus promesas son en Él sí Y en Él amén En Él sí y en Él amén Todas se cumplirán Porque amén como lo dijo el pastor Es ya está hecho Así sea ya se hizo Y Jesús es el amén Jesús es el amén Y Él está aquí esta mañana ¿Sabías? El amén está aquí esta mañana El que lo dijo está aquí esta mañana De manera que no tienes por qué estar en derrota Ni un solo segundo Ni un solo instante No importa lo que veas Porque nosotros no caminamos por lo que vemos Sino caminamos por fe La palabra de Dios dice que sin fe es imposible Agradar a Dios Es imposible Y puede que todo lo que veas sea oscuro Pero sabes algo Después de esa gran noche oscura Vendrá el día Ese vendrá Amanecerá para ti Amanecerá en bendición Dios lo dijo Dios nos dijo en el parque Que vendrían esos tiempos mejores Dios nos ha dado promesas Como el tiempo de las oportunidades Tal vez alguno dice Yo dejé pasar mi oportunidad Yo dejé que se frustraran los planes de Dios Sobre mi vida Pero es que Dios es un Dios de oportunidades Y el que es el sí y el amén Está sobre tu vida Y está aquí ahora De manera que quiero que levantes tus manos Y que le digas Jesús yo creo Jesús yo lo tomo Jesús arranca ese pensamiento de derrota Y Señor porque tú dijiste Tú dijiste yo caminaré detrás de ti Porque tú dijiste Yo creeré a todas esas promesas Y es más Pastor y yo tenemos autoridad A la palabra que el Señor nos ha dado Y nosotros en el nombre de Jesús Declaramos sobre avivamiento Que es sí y que es amén Y no es tal vez Sí y amén Sí y amén Sí y amén Puedes decirlo Es sí y es amén Y pronto vendrá esa bendición Todas esas peticiones aquí al frente Todas esas necesidades que hay en tu corazón Él sí y el amén Te dice vendrán Ya están ahí Él no las va a crear Ya están ahí Tómalas en el nombre de Jesús Tómalas en el nombre de Jesús Aleluya Gracias te damos Señor Tómalas Tómalas Oye lo que Dios La pastora está diciendo Tómalo Porque cuando Dios llama a un pastor Es Él los ungue Y a quien bendice Y los bendice Y eso es lo que está haciendo ella Soltando bendición Lo que Dios prometió Se cumple Se cumple Porque Dios Es fiel Dí conmigo Dios es fiel Así que Todos ustedes que tienen Estas bendiciones ahí en el altar Muéstrenmela de Nueva York La de Medellín Muéstrenme las peticiones Y aquí en Bogotá Levánteme el que tiene Todas estas peticiones Dilo conmigo Dios es fiel Y Él cumplirá sus promesas Vienen Tiempos mejores Tiempos mejores Dilo conmigo Tiempos mejores Tiempos mejores Vamos foro Alcanza en tus bendiciones Y gritaré yo tus verdades Alcanza en tus bendiciones Y gritaré yo tus verdades Aunque venga el día malo Aunque venga el día malo Aunque venga el día malo Oscuras nubes y temores Tú quitarás nubes y temores Tú quitarás Menor de calca Y traerás tiempos mejores Aunque venga el día malo Aunque venga el día malo Jesús tú traerás Jesús tú traerás Jesús tú traerás Aleluya 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 Gracias Señor Aleluya Te vas a fructificar Y te vas a multiplicar Tengo Amén Yo tengo una promesa Para avivamiento Para toda la iglesia Que se van a gozar Saben Viene nuestro nieto Número 10 Ana María y Juan Sebastián Están embarazados de nuevo Amén Aleluya Oye Es Moisés Porque yo sé Es que es increíble Cuando nosotros estábamos afuera En Miami Buscándolo del lugar Cuando nos llamaron Pero entonces Pati estaba atendiendo algo Hablando con una persona Y me contaron a mí primero Y apenas me contaron Yo empecé a orar Y sentí Este es un Moisés Porque viene un tiempo De conquista Las aguas se abrirán Delante de nosotros Camino a la bendición Y yo lo dije Por el Espíritu Profetizando Entonces ya Pati salió Le dije Amor Hay una noticia para ti Ella apenas recibió la noticia Empezó a profetizar Porque este es un Moisés Y abrirá camino Mis hermanos Es el anuncio De que Dios Abrirá camino En tu vida Donde no lo hay Dios te ungirá Para abrir brecha Aleluya Avivamiento Porque te vas a multiplicar Multiplicar El Espíritu Santo Va a empezar a llamar A muchos de ustedes Va a despertar El Espíritu Para trabajar en la obra O sea Para decir Yo quiero ser Del coro Quiero ser un Ujier Quiero ser alguien Del grupo élite Prepárense Ricardo y Zoner Con las escuelas Porque vamos a tener Un aumento gigantesco De estudiantes Que van a servir en todo Yo quiero levantar Un teléfono Y llamar Invitar Orar Por los enfermos Consejeros Muchas áreas Porque viene una explosión De crecimiento Te vas a extender Ayudamiento A la derecha A la izquierda Prepárense En Miami Vamos a abrir El overflow Ahí Buenos Aires Olavarría Medellín Prepárense Hoy Juan Pablo Hablar con algunos De ustedes Rompan esto aquí Porque Dios Va a ensanchar El territorio Nueva York Empiecen a hablar A la derecha Y a la izquierda Porque el que menos Creen que va a venir Ese está listo Para venir Aleluya México Bueno todos los que están Ahí en el overflow Y ustedes Nuestras familias También correrán A los pies de Cristo Aleluya Aleluya Levanta tus manos Dilo Dios es fiel Dios es fiel Y todas las promesas Él las cumplirá Son sí Y amén Sí Y amén Di conmigo Está hecho Está hecho Está hecho Deja de llorar Está hecho Vamos a dar un buen aplauso Al Señor ¡Gracias! 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 Gracias.